La cromis viridis o la damisela verde, pero en realidad podríamos englobar todo lo que son las damiselas en sí. Las damiselas son peces muy fáciles de mantener también, hay de muchísimas variedades y bueno, yo he puesto esta porque creo que es de las más típicas. La cromis viridis es una damisela, es un pez que no llega a ser de gran tamaño, en la naturaleza vive en grandes bancos, se refugía en los corales y en una altura media alta y bueno, es un pez por eso puede alcanzar los 7 ó 8 centímetros, se pueden mantener en las cuales están bien en cardúmenes, en grupos, siempre hay una jerarquía entre ellos, como casi todos los grupos, siempre tienen una jerarquía y normalmente es la más grande, es la dominante y es la que intenta pues ya en el centro del grupo mientras demás lo protegen y si hay ciertos sitios para esconderse, digamos que sería la primera que entran. Y bueno, el acuario se puede mantener cuanto más tamaño pegamos de urna mejor, porque lo entendemos en un mayor número de ejemplares, y la verdad es que da un aspecto muy bonito, muy colorido, tienen un tono así como azul verdoso, muy brillante, muy negativo, también depende del origen, de donde vengan, porque algunas, las de Australia o las del Índico, pues no pueden cambiar la calidad de ese verde o ese azul, y la verdad es que son peces muy muy resistentes, se alimentan absolutamente de todo, congelados, escamas, el vivo, y son peces muy de las damiselas, la verdad es que son las más pacíficas, de las peces más peces, no se mete para nadie, y la verdad es que son muy llamativas y suele ser muy baratas, entre los peces marinos más, para acuario más baratos, digamos, de variedades pues hay infinidad, podemos encontrar la misera dominó, la crisictera, la misrianea, la tiranea, la misrianea es azul, mitad azul, y un poquito amarilla, la tiranea es todo azul, la dominó es, como su nombre indica, es negra, con puntitos blancos, y bueno, son peces que da mucho juego al acuario, porque se mueven mucho, están siempre buscando comida, siempre están constantemente de un lado para otro también, porque también son territoriales, o sea, si piensan cogen una cueva, o cogen una roca, o un coral que no pueda refugiarse, pues digamos que repuntarán esa cueva. Suelen ser también agresivos, según qué especie, pueden ser muy agresivas, territoriales sobre todo con ejemplares del mismo género, o sea, a otras tamiselas, pero pueden llegar incluso hasta matarlas. Sobre todo si queremos meter tamiselas en un acuario, en las Chromeys no habría problema, ahora si es otra, yo las metería en el último lugar, porque al entrar en el último, ya están, digamos, todo este tipo de escogidos, y no habría problemas. Y bueno, estos serían, digamos, los cuatro peces más fáciles de mantener, aunque ya sabéis que fáciles son todos, si mantenemos los parámetros adecuados y los cuidamos. Así que, a disfrutarlos y... ... ... ...